Eucari Solaya, doctora en Trabajo Social con énfasis en Políticas Sociales y Lucía Ramírez Bolívar, abogada especializada en Derecho Constitucional, se encargaron de liderar la sesión final del seminario Igualdad de Género en la Práctica Jurídica, el cual tuvo como tema principal el acoso sexual y prácticas sexistas en la universidad. En este ámbito universitario, las relaciones interpersonales han sido muchas veces basadas en situaciones de desigualdad, se generan profundas tensiones, pero cuando aparecen las violencias, y especialmente una de las violencias más fuertes es el acoso sexual, la universidad no puede quedar al margen de estas violencias, y especialmente que son violencias contra las mujeres. El mayor número de violencias que se dan es entre estudiantes. El evento organizado por la Escuela de Derecho y Ciencia Política UIS, estuvo dirigido a estudiantes y profesores con el fin de fortalecer competencias específicas en la incorporación de la igualdad de género en la práctica del consultorio jurídico y centro de conciliación de la universidad. Pues es un momento muy importante porque luego de décadas en que era un tema invisibilizado, pues está saliendo a la luz. Vemos como gracias al trabajo de los colectivos estudiantiles feministas, de las profesoras que han trabajado el tema por muchos años, y de los medios de comunicación, pues es un tema que está ahorita en uno de los primeros puntos de la agenda, y que invita a las universidades a tomar acciones definitivas, concretas, con un enfoque de protección y derechos humanos para que sean ambientes seguros y pues armoniosos, donde las estudiantes y los estudiantes puedan desarrollarse plenamente, ejercer su ciudadanía en espacios libres de violencia. Entre los temas expuestos en el encuentro se destacó el de visibilizar el rol que la sociedad ha impuesto a las mujeres, y cómo a través del cambio de diferentes actividades y la creación de nuevas políticas, se ha dado lugar al análisis de cómo transformar y mejorar en cuestiones de género como seres humanos que existen desde la igualdad.